En 1815, Artigas encara una de sus más trascendentes obras de gobierno, su reglamento provisorio para la campaña, su reglamento de tierras. El paisano a quien Artigas le encomienda la tarea de repartir las tierras tal cual está estipulado en ese reglamento, es un pardo casi analfabeto de nombre Encarnación Benítez, que se transforma así en la columna vertebral de aquella revolución radical. Odiado por las clases ricas de la banda oriental, transformado en paradigma de la anarquía, en retoño de su maestro, el Artigas de la leyenda negra, ha sido sin duda uno de los personajes históricos cuya nombradía ha sufrido la más perseverante y adjetivada diatriba de nuestros cronistas e historiadores. Desde la cuchilla grande, de aquella banda oriental, llegué en este bordoneón paisano singular, fíjese que cosa extraña, quien lo pudiera explicar, peleó por la independencia, nunca se le oyó un valor, era un pardo analfabeto y osado como el que más. Ginete entre los jinetes, un mestizo secular, al que acusaban de perverso y anarquista porque repartió las tierras por orden de general, al más odiado de los hombres artiguistas porque al repartir las tierras, él solía pregonar que no hay liberación posible sin revolución social. Será por eso que entonces nunca se pudo encontrar ni plaza ni monumentos, ni fecha pa' recordar. Al que acusaban de perverso y anarquista porque repartió las tierras por orden de general, al más odiado de los hombres artiguistas porque al repartir las tierras, él solía pregonar que no hay liberación posible sin revolución social. En las tertulias patricias nadie lo habrá de nombrar, pero en esta su guitarra tiene guardado un lugar. Con la encarnación venite, pase y llegue sin llamar. Con la encarnación venite, pase y llegue sin llamar. Música Gracias.